Dos minutos para encontrarme con el negro. Yo me voy a comer esta empanada despacio. ¡Ah, primo! ¡No! ¡Ah, ese gordito sí es incumplido! ¡Ah! ¡Qué pedo eres! ¡Ah! Mira a su lazo que está chupando el negro esperándome. ¡Ah! ¿A la hora qué? ¡Sí no llega! ¡No! ¡Ah! ¡Allá viene! ¡Véale! Mirad en el sol a su que está, ¿ve? Está como atacado el negrito. Yo me voy a pasar por acá mejor. ¡Uh! ¡Me metí! Vea la que va a hacer, vea. ¡Ay, gordito! ¡Ah, vea la que va a hacer! ¡Me metí por este! ¡Vea la que hizo! ¡No! ¡Gordito! ¡Qué negrito! ¡No, gordito! ¿Usted cómo va a meter por ahí, hermano? ¡Pero no lo hice fácil! ¡No vio cómo pasé fácil! ¡No, pero eso no es para meterse por ahí! ¡Hay que cuidar el medio ambiente gordito! ¡No, pero negrito! ¡Usted estaba ya, Juan! Yo lo vi acalorado allá mirando el reloj. ¡Sí! Yo lo vi mirando el reloj. Igual iba a llegar tarde. Entonces, más fácil dar la vuelta a eso, hay que cuidarlo. ¡Como empanadita! ¡No, como empanada! ¡Usted estaba acalorado! ¡Hasta las ganas de quitar el hambre se me quitaron! ¡Casi una cuadra que me tocaba caminar! ¡No, pero hay que cuidar los jardines y cuidar el medio ambiente! ¡Apenas empezando el día y usted ya vea cómo metieron! ¿Qué empanada? ¡No, cuál empanada, hombre! ¡Está buena! ¡Negro! ¡No, gordito! ¡Pero porque va al bravo negro! ¡Y yo soy buen trabajador! ¡308 árboles en estos nuevos corredores verdes! ¡Y usted no los cuida montándose por ahí, no gordito! ¡Pero yo soy buen trabajador negro! ¡Pero hay que estar más concentrado, concentrado! ¡Pilas! ¡En la jugada, mijo! ¡En la jugada, niño! ¡Vean! ¡Oye! ¡Ay! ¿Qué hay para hacer? ¡Pero no así, gordito! ¡Vean! ¡Concentrado! ¡No! ¡Aquí me concentro! Hay que cuidar estos corredores verdes, pasar por la cebra Es que hay gente muy perezosa y se mete por donde sea, gordito Así no es No tiene que respetar, hermano Y pasar por donde es Por eso, gordito, yo le digo a usted que hay que buscar los pasos seguros Porque si no, loco, yo ni... ¡Gordito! ¿Ya qué se hizo este? ¿Así hace? ¡Ay, María! Negrito, ¿qué se hizo el negrito? ¡Ay, ve dónde va! ¡No! Y le digo que esté concentrado y vea Uno hablando solo ahí ¡Ay, mira dónde está! ¡German está más parado! ¡No! ¿Con qué mira salir ya? No, y aquí no me dio para esperar el peatonal Me tiré ¡No! ¡Ay, no, gordito! ¡No vaya a volver a hacer eso! ¡Por favor, por Dios! ¡No, no, no! ¡Gordito, gordito! ¿Cómo la vas a volver a hacer? ¡No! ¡No, hombre! ¡Gordito, usted no aprende, hermano! ¿Dos veces? ¡No! ¡No! No, en ese día de esa vuelta Pero debe ser perezoso, debe ser perezoso, hermano ¿Cómo va a hacer eso? Hay que cuidar los corredores verdes Mire que eso es para mejorar el medio ambiente ¿El qué? ¿El qué? Hay que cuidar el ornato, hay que cuidar el ornato ¡Gordito! ¡Ah, me lo sacando muy bonito! Sí, pero hay que cuidarlo ¿Cómo se va a pasar por ahí? No lo vuelvo a hacer, negrito ¡No! ¿Dos veces lo hizo? No, no, ya No, hay una tercera ¡Oh, hay que cuidar eso! Hay que cuidar el medio ambiente Miren cómo estamos respirando de fresquito, vea Por esos árboles ¿Cómo el fresquito? 308 árboles ¿Muchos? ¡No, gordito! ¡Ojo, pues! Hay que cuidar eso Sí, negrito No se vuelva a pasar por ahí Uno se cruza es por la cebra ¿Para tomar fresquito? ¡No, para el fresquito! Bueno, yo no le aprendí, negrito Muchas gracias, sí ¡Ojo, pues! ¡Ojo, pues! Concentrado También otra cosa Me dejó hablando ahí solo ¿A dónde?